¿Quieres maximizar tus mascarillas? Te voy a recomendar una espátula maravillosa que está de lanzamiento. Esta espátula es de silicona. Primeramente estamos limpiando el rostro. En este caso la estoy haciendo con mi nena. Y voy a aplicar la mascarilla de carbón con mi espátula de silicona, que tiene una aplicación súper fácil. Hace más eficiente la aplicación de los productos del cuidado facial y es para todo tipo de piel porque es sumamente suavecita. Aquí ya apliqué y ahora vas a ver cómo me aplico yo mi mascarilla de No Beige, que en este caso es Skin Renewed, que es un peeling. Me la estoy aplicando con la espátula. Realmente súper eficiente poder hacerlo. Te animo a que puedas adquirirlo en esta campaña. Realmente está de promoción. Y aquí vemos realmente el resultado.